Hola, mi institución, nueva generación, una marca. Muchísimas gracias a tu conocida primera, mi esposa, nunca es tu compañero de nuestro amigo de comunidad. Nueva sociedad del Perú, te propongo un soparado de este único tema para todos ustedes. Con Jiro Fernández, expresión de mis campañas. A su mano, a su mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!